Ayer lo dijo Pedro Sánchez, yo insisto hoy en ello. El PP tiene ahora, o le toca formar gobierno, porque ha sido la lista más votada, y por tanto deberá intentar formar ese gobierno y a partir de ahí ya iremos viendo qué es lo que ocurre. En caso de que eso no fuera así, pues habrá que plantearse nuevos escenarios, pero yo sí quiero dejar algo muy claro. Y es que el PSOE no puede alcanzar pactos con nadie, y cuando digo con nadie estoy diciendo con nadie, que defienda la independencia de Cataluña o la autodeterminación de los pueblos de España. No puede ser, porque a los socialistas nos une un proyecto de igualdad y un proyecto de solidaridad. Y nuestro proyecto de país y nuestras banderas son la escuela, la sanidad pública y la caja única de la seguridad social. Tenemos que recuperar los espacios perdidos, porque hemos perdido amplios espacios en la sociedad española. Y para ello tenemos que dejar claro que no renunciaremos nunca a nuestros valores ni a nuestras convicciones. El PSOE no es la suma de partidos regionalistas. El PSOE es un partido federal que ha defendido y defenderá siempre la unidad de España, y en el que por encima de todo está el interés general de España y de los españoles y españolas. Aquellos que llevan en sus programas electorales esas cuestiones o renuncian a ellas, o nosotros no podemos alcanzar pactos de gobierno con nadie que defienda ni la independencia de Cataluña ni la autodeterminación de los pueblos de España. Porque somos un partido socialdemócrata y somos un partido de igualdad y de solidaridad para todo el territorio de nuestro país. Sería un fracaso colectivo, ¿no?, en cualquier caso. Un país que después de unas elecciones no es capaz de formar un gobierno es una política a la que no estábamos acostumbrados. Puede que la nueva política traiga algunas consecuencias que la vida política nunca provocó. Y es que tengamos que preguntar varias veces a los españoles hasta que seamos capaces de formar gobierno, ¿no? En cualquier caso, yo creo que este es un tiempo sin duda alguna nuevo, del que hay que aprender, del que todos tenemos que aprender. Y como siempre pasa en esto, parece como si todo el mundo hubiera ganado. Y me da la sensación que la que ha podido perder ha sido España, ¿no?